¿Qué es la necesidad de la unidad del PRD? Porque hoy por hoy hay un tema que derivado de todos estos esfuerzos y de la necesidad del partido por retomar el cauce de la unidad, está uniéndolo. El 18 de febrero, en Villahermosa, Tabasco, convocamos al presidente del PRD para que organizara, promoviera y encabezara, a nivel institucional, para fortalecer la institución más allá de los nombres y los hombres, una gran marcha nacional por el petróleo. La marcha del petróleo, la llamamos. Pensamos, y lo sigo pensando, que será una de las pocas formas imaginativas y creativas, con un profundo compromiso de que el PRD se inserte justo en el pensamiento de los mexicanos con un tema tan sensible que cala tan hondo. También creemos que la posición que hoy tiene el partido del 16% calificado en la última encuesta nos dice claro que la toma de la tribuna, de la Cámara de Diputados y de Senadores, de esas estrategias de confrontación y violencia, de descalificaciones, de agresiones, de ofensas, entre las cúpulas del partido que se disputa en la presidencia, nos ha llevado a ese tercer nivel en las preferencias electorales. Y nos dice clarísimo lo que quieren los mexicanos. Un partido de izquierda sí lo requiere la sociedad, pero lo quiere actual, moderno, democrático, que entienda la dinámica de los mexicanos, que no pretenda imponerles como única esa visión de que fuera del PRD o fuera de esa lógica exclusiva de un proyecto único, es lo que cuenta. México, ellos y México requieren un PRD unido y combativo, pero los mexicanos estamos divididos y confrontados y el PRD se ha insertado en esta lógica de mayor división, mayor confrontación, porque no hemos querido, sabido o podido encontrar acuerdos que nos permitan diseñar un proyecto de nación que avanza y por el que caminemos juntos. Hay un tema, sin embargo, ese de la marcha del petróleo, que está uniendo al PRD. Falta saber si hay voluntad, disposición, humildad, compromiso. Incluso, vuelvo a decirlo, de las cúpulas, son al final de cuentas las que deciden que amen su país y que busquen más que la confrontación, más que reventar la propuesta de Calderón, busquen un proyecto que nos haga transformar a Pemex. Yo veo en el PRD, percibo en el PRD una lucha soterrada por el poder. El PRD tan parece que no aprende las lecciones, no aprende de las derropas y vuelve a la carga con la disputa, con las descalificaciones, con las agresiones. Ahora el presidente del partido que está en términos legales, así dice la norma del PRD. Le dicen el escurito y a Ruth Zabaleta no tengo por qué defender a nadie, pero que ha cumplido con su función constitucional. Le dicen que se deja agarrar la pierna. Eso no puede ser. Los dos proyectos del PRD que han entrado en disputa lo representan los dos líderes más significativos que ha tenido el partido. Por un lado el fundador, Óptimo Cárdenas, y por otro lado el último candidato a la presidencia, Andrés Manuel López Obrador. Una visión de Cárdenas, moderada de transformación de las instituciones, una visión de López Obrador, radical, de dinamitar las instituciones, ambos sí coinciden y que hay que transformarlas en beneficio de la sociedad, de los que menos tienen, de los de abajo, de los jodidos. Si no logramos empatar esas visiones, esos intereses, en un solo compromiso, México, y evitar la violencia, el PRD está reventado y está atronado. Yo volvería a caminar y volvería a hacer un ayuno si estas acciones que yo veo como de un profundo compromiso y no de una necedad ayudaran en algo. Por un lado a distensar la polarizada situación política del partido y por otro lado a comprendernos mejor en tanto que mexicanos no debemos continuar en una rebatinga justo por nuestra incapacidad de llegar a los acuerdos. Yo no veo, a lo mejor porque soy quien lo hace, una actitud necia en caminar, una actitud necia en hacer una huelga de hambre. Lo siento como un llamado a la conciencia de humildad y compromiso que mucho nos hace falta a los mexicanos de verdad para integrarnos en la búsqueda de ese camino que hemos perdido. Yo volvería a caminar. Yo volvería a hacer una huelga de hambre por la unidad del PRD pero fundamentalmente por la unidad de los mexicanos. Porque una marcha como la que hicimos, una huelga de hambre que llama a la unidad y a la reconciliación son un llamado a la paz, a la concordia, al encuentro y por qué no decirlo al amor. y por qué no decirlo. ¡Gracias!